¿Qué tal? Muy buenas noches. Presten atención, sobre todo las mujeres, porque lo que van a ver a continuación creo que coincidimos con Menchi hoy, que es el sueño de la mayoría de las mujeres. De todas. De todas. Se aproxima bastante. Imaginate vos tener un par de zapatos que va cambiando de color según el vestido o la ropa que vos te pongas. Esto prácticamente ya existe, solamente necesitan un poquito más de colaboración para que puedan finalmente llegar a los 50 mil dólares que están pidiendo. Así lo ven, va cambiando de color, es el sueño o por lo menos lo más próximo que tenemos las mujeres. Es una empresa lituana que decidió presentar este prototipo que se llama Volvory en la plataforma de financiamiento colectivo Indiegogo. Y estos zapatos que están disponibles en blanco o negro cuentan con una serie de diseños que, bueno, cada uno va cambiando y va personalizando según la ocasión en la pantalla monocromática flexible que está incorporada al zapato. ¿Y cómo funciona con el teléfono? Ahí lo vemos, mediante Bluetooth el diseño de los Volvory se puede controlar desde el teléfono móvil y permite transformar a este par de zapatos en múltiples modelos que se adaptan según la ocasión, el vestido, el pantalón o si encontrás a alguien con el mismo zapato. Por ejemplo. Por ejemplo, los interesados pueden donar todavía ya, la donación de la menor cantidad de dinero está agotada por supuesto, pero a partir de Menchi, ojo con la tarjeta, 249 dólares, que tampoco es tanto para 10 zapatos en uno. A ver, está ahorrando un montón, Nati. Muchísimo dinero, por 200, para redondear, 250 dólares por este par de zapatos y el lanzamiento está previsto para diciembre de este año. Les falta un poquito nada más para llegar a la meta de los 50 mil dólares, un poquito más de la mitad. Pero de a poco nos aproximamos a esa queridísima impresora en 3D que algún día tendremos todas las mujeres para imprimir finalmente los zapatos. Por lo pronto nos quedamos con este que va cambiando de color según la ocasión. Gracias Nati. ¡Gracias!